Si sos fanático del fútbol y te gustaría ver camisetas de Maradona, Johan Cruyff, Ronaldo, Messi, Iker Casillas, y tenés la suerte de estar en Madrid, vas a poder visitar Legends, porque las camisetas son algunos de los objetos que forman parte justamente del primer museo del mundo inaugurado en Madrid, formado por reliquias que repasan la historia del fútbol durante más de un siglo. Legends Madrid invita al visitante a un recorrido cronológico a través de la historia del fútbol para vivir una experiencia inmersiva a través de algunos de los objetos más preciados de sus grandes figuras. Aquí algunas imágenes de lo que es justamente el primer museo del fútbol del mundo.